Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Consumidores en Acción. Nuevamente me toca a mí hoy estar aquí en la conducción de este prioridad espacio, de este hermoso programa que ya hace más de 3 años que venimos transitando. Y bueno, hoy tenemos una entrega muy especial porque tenemos la posibilidad de tener en el piso al presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, a Claudio Boada, que ya te damos la bienvenida. Claudio, muchísimas gracias por estar hoy aquí. No, por favor, es un gusto poder estar acá en Rosario visitando la ciudad, trabajando junto con ustedes que ponen el hombro todos los días y enterándonos un poco también de las cosas que pasan en distintas ciudades del país, ¿no? Eso es importante. Exactamente. La realidad es que un poco elegimos este espacio para dialogar vos y yo representando nada más que a esta entidad de defensa del consumidor que, bueno, se fundó en el año 1994 y que trabaja en la filial Rosario desde el año 1998. Ha venido también al programa Alberto Muñoz, que fue nuestro referente, quien fundó la filial, una de las primeras asociaciones de defensa del consumidor que tuvo la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Y bueno, este es un año muy particular para quienes trabajamos desde las asociaciones porque la ley 24.240 está cumpliendo 30 años. El 21 de septiembre se cumplen 30 años de la sanción de la ley y luego en octubre de la promulgación. Y es una ley que nos ha enmarcado, digamos, en lo que es la protección de los derechos de las personas consumidoras, nuestro objetivo principal de trabajo, pero también un poco analizar, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles fueron los hechos más, diría, importantes y destacados del trabajo de las asociaciones en estos 30 años? Puntualmente, si tengo que empezar, Claudio diría que la educación y la información al consumidor han sido uno de nuestros estandartes de estos 30 años de trabajo en el cual hemos llevado adelante no solo este tipo de informaciones y, diría, difusión de los derechos del consumidor a través de los medios de comunicación, sino que lo hemos hecho también a través de campañas de concientización y también de educación a las personas consumidoras. ¿Qué balance haces respecto a lo que es la educación al consumidor que se ha hecho en estos 30 años y que nos puede estar faltando para los años que siguen? Bueno, sobre la educación del consumidor, algo tan importante, digamos, es uno de los pilares de la ley de defensa del consumidor y de la defensa del consumidor. El conocimiento de los derechos, que la gente se pueda apropiar de estos derechos, que la gente se los pueda tomar como propios, es fundamental y en ese sentido creo que tanto institucionalmente, digamos, el gobierno nacional, los provinciales, los municipios son muy conscientes de esto. A veces se han hecho campañas también desde esos mismos sectores y si nosotros como asociaciones, como vos decís, desde que generamos actividades, desde que planteamos capacitaciones, pero aún desde las investigaciones de qué pasa el mercado, como para salir en los medios, siempre lo pensamos en un aspecto de la educación. Sin conocimiento de los derechos hay como un vacío, si la persona no sabe cuál es el plazo de la garantía, no va a ejercer el derecho, no va a planteárselo. En eso creo que como organizaciones no gubernamentales, que tenemos poder y recursos limitados, creo que hicimos un buen trabajo, pero no deja de ser un trabajo puntual de ciertos puntos de educación en lugares que nosotros vemos débiles. Creo que lo que nos falta es que incorporar en las currículas escolares, incorporar en la educación formal espacios de, así como en cierto momento se incorporaron sobre el tema ambiente, espacios en materias, tanto en la primaria como en el secundario, incorporar espacios, estos son conocimientos transversales porque no es una cuestión puramente jurídica. Exactamente. Hay cuestiones de todo tipo, de los hechos históricos, científicos, que giran alrededor del consumo y desde esa interdisciplina. De edad, exactamente. Sí, nosotros creo que el Estado ahí tenemos una deuda, el Estado tiene una deuda en la incorporación a la educación formal. Y sí tenemos que reconocer también estos 30 años el crecimiento de las áreas de enseñanza de derecho al consumidor en las universidades, en las facultades de derecho, creo que eso sí se caminó por caminos muy importantes en el sentido de que cuando yo cursé, por ejemplo, contratos o estudiando abogacía, era impensable pensar en una enseñanza o en una bolilla, como se decía, o un capítulo del programa, la existencia de los derechos de los usuarios y consumidores y hoy hay materias específicas, hay cátedras específicas, o sea, creo, no sé si coincidís, pero creo que en eso se avanzó mucho. Sí, justamente ahí te estaba por interrumpir con mi pregunta. Creo que ha modificado sin duda todo este tiempo lo que fue, bueno, los planes de estudio en materia universitaria, incluso en muchos de ellos la materia era optativa y ahora es una materia obligatoria, con lo cual denota la formación de profesionales claramente con esta materia ya de forma individual y con autonomía de lo que era la vieja contratos. Pero, yendo también a las universidades que han sido aliadas en este proceso, ¿qué otros actores de la sociedad civil o organizaciones intermedias, como por ejemplo puede ser el caso de lo que sucede aquí en Rosario y la vinculación con la Asociación de Empleados y Comercios, donde también nos encontramos fusionados en un mismo espacio, atendiendo y resolviendo los reclamos de los usuarios y las usuarias que se acercan y transitan diariamente por las oficinas de acá de la Asociación de Empleados de Comercio, donde se ofrecen un montón de servicios y donde tienen acceso, por ejemplo, a lugares de compra directa, como es la proveeduría, la farmacia, esa alianza con otro tipo de organizaciones, de instituciones, ¿han sido favorables, han contribuido a potenciar quizás esta falencia que encontramos en el Estado de no acompañar el movimiento de las asociaciones? Creo que sí, creo que esas alianzas son clave para nosotros y son muy importantes. Creo que también, en parte, tomamos una fuerte conciencia de eso con la creación de las multisectoriales en el 2016, frente a los tarifazos. Sí tenemos que decir que estas alianzas venían de antes, no es que apareció en el 2016, bueno, ayer estábamos nosotros conversando del plebiscito por el agua 2002, si mal no recuerdo la fecha que dijo Alberto, en donde había una serie de organizaciones que trabajaban en lo mismo, como, me recuerdo algunas actividades que tuvo la filial de acá de Rosario, junto con organizaciones ecologistas, no me acuerdo el nombre. El taller ecologista. Sí, el taller ecologista. Así que esta, creo que está en la vida propia de las asociaciones de consumidores y en el ADN, esta apertura, articulación con todos los sectores. Y realmente, con el sector, con los sindicatos, con el sector sindical, creo que es la defensa de los trabajadores, y si vos te pensás en la defensa del sueldo, del ingreso, la defensa del ingreso de los trabajadores, no solo están en el logro de aumentar los sueldos, sino también en los sistemas de control y formación de precios, en los cuales nosotros trabajamos, y trabajamos conjuntamente con los sindicatos y con las centrales de trabajadores. Y bueno, acá la alianza con el sindicato de empleados de comercio nos ha permitido acá en Rosario tener una herramienta formidable de trabajo conjunto. La verdad que hay que felicitar a toda la gente que tomó en su momento esa decisión. Exacto. Vos, Alberto y todos los demás, que hace ya seis años. Y se da con diversas variantes en las distintas filiales. Nosotros sabemos que tenemos una vocación federal y estamos extendidos en gran parte del territorio, alrededor de 15 filiales desde el norte del país, pasando por Córdoba, en la provincia de Santa Fe, Santa Fe, Rosario, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en Bariloche. O sea, si somos federales tenemos que construir nuestro discurso escuchando y que todas las voces tengan el mismo valor, ¿no? Exacto. Y eso también, porque realmente hay que rechazar esto de que vivimos en todos lados, pero Dios está en Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Tenemos que construir una visión. Una cuestión que nos represente. Claro, una visión distinta. Claudio, y muchas de las veces uno se pone a mirar hacia el pasado para hacer un balance, ¿no? Y creo que, bueno, estos 30 años vamos a tenerlos seguramente en distintos periodos, en un año tan particular como además es este, no solo por la cuestión de crisis económica, sino también por el proceso electoral que vamos a estar viviendo todo este 2023. Pero me permito, si te parece, hacer algunos lineamientos para el futuro, ¿no? Para estos 30 años más, para los años que van a seguir. Yo si tuviese que decir cuáles son las áreas de trabajo sobre las que tenemos que explorar las acciones de consumidores, sin duda la primera de ellas va a ser el tema inteligencia artificial, el contrato que ya ni siquiera lo llamamos electrónico, porque prácticamente estamos instrumentando la mayoría de las contrataciones o la adquisición de bienes y servicios a través de chatbox y todo lo que implica hoy moverse en esos entornos digitales. ¿Cuáles otras de las situaciones pueden ser, además de tecnología y medio ambiente, que creo que son las más urgentes de ocupar, las que vos considerás que tienen que estar en la agenda de las asociaciones? Porque si está en la agenda de las asociaciones, luego podremos dar respuesta a quienes representamos, que son los usuarios y los consumidores. Otro día vamos a hablar de todo lo que hicimos en materia de acciones colectivas, pero pensemos quizás cuál podría ser ese tercer o cuarto tema que nos convoque de 2023 en adelante. Sí, los dos que vos mencionaste son claves, ¿no? Todo lo que hace a todo lo digital, todo lo informático, los algoritmos, todas estas cuestiones que nos golpean, tanto a los jóvenes como a los más viejos, nos golpean y nos presentan sorpresas todos los días muy grandes. Entonces, el tema ambiente también. Y creo que otro punto que nosotros debemos discutir es si somos simplemente agentes para corregir algunas deficiencias y ir cubriendo algunas necesidades para limar asperezas de un sistema que nos pega tan duro, ¿no? Que algunos piensan que esa es la función, entonces ven la función alrededor del reclamo individual únicamente. O si somos agentes de transformación. Queremos un país distinto, queremos una sociedad distinta, queremos un sistema distinto. Bueno, ¿cómo podemos, sin dejar de atender las necesidades de cada uno, también desde ese lugar pensar las transformaciones necesarias de nuestro país, buscar las alianzas necesarias con diversos sectores, esta alianza con los sectores sindicales que recién mencionábamos, con los sectores universitarios. ¿Por qué no con las pymes? Porque, a ver, nosotros a veces el pequeño comercio barrial lo vemos como un enemigo y tal vez es víctima del mismo sistema, ¿no? De grandes corporaciones concentradas y que marcan las reglas del juego. Así que me parece que esta visión de jugamos con estas reglas porque nos dien, pero pensar, podemos crearnos reglas del juego, tenemos el poder, tenemos la posibilidad, aunque sea solo reflexión, ¿no? Bien, sí, sí, totalmente. Me parece que ese es un tema para los 30 años y sí, esto que decías vos, analizar lo que se logró, pero también analizar lo que nos falta o lo que sería importante para los próximos años. Y en cuanto a las organizaciones, me parece que 20 años es la palabra. ¿Qué significa estos 20 años? Que tenemos que hacer cosas pensando en qué va a pasar, pensando en el efecto a 20 años y ahí tomar las decisiones, ¿no? Si seguimos, bueno, acá en Rosario son... Te felicito a vos y al resto de la gente de la filial, la verdad que tienen una creatividad y una visión de incursionar en nuevos terrenos, en nuevos espacios. Como tema nuevo, no sé si será primordial, pero como tema nuevo es la relación del arte y yo hace mucho tiempo digo, ¿cuál es la relación del arte y la defensa de derechos? El arte, ¿qué rol juega? ¿Es una cuestión puramente estética o alimenta nuestras luchas y nuestras batallas, ¿no? Desde la música, la literatura, bueno, tanto en Buenos Aires, en algunas otras filiales, como acá en Rosario tuvimos experiencias puntuales en teatro. Exactamente, distintas obras. Obras de teatro, que nos dicen que sí que hay una función. Bueno, tal vez eso, tener alguna reflexión sobre ese tema y que otras asociaciones también y que no deje de ser algo puntual cada tanto, sino que sea como un hilo conductor. Tal vez eso sería eso de entrar en otros lugares, ¿no? Exacto. Yo creo que, un poco para ir cerrando, estos 30 años nos ponen de cara a la elaboración de un balance y en paralelo a la de una agenda, ¿no? Y creo que estas cosas que estamos, quizás, un balance de agenda de 30 años, ¿no? Y particularmente, obviamente, nosotros desde acá hemos unado esfuerzos, hemos sumado, hemos trabajado con la universidad, tenemos el régimen de pasantías y distintos estudiantes que se acercan para poder colaborar. Y bueno, desde ya agradecerte este momento, esta visita, y que la hemos aprovechado en este espacio también que nos provee Alejandra, este garnero de Consumidores en Acción, para dejarles ahí nuestros datos y que se pueden acercar de manera personal. Estamos aquí en las oficinas de Calle Corrientes 450, tercer piso. El horario de martes a jueves de 9 a 12.30 lo vamos a extender a partir de este mes de mayo. Estamos de lunes a jueves de 9 a 12.30, con lo cual, a partir del próximo programa, ya van a ver que pueden concurrir un día más, porque la verdad es que cada vez se acercan más consumidores y consumidoras a la oficina, o nos llaman por teléfono, nos mandan correo electrónico a uniónusuariosyconsumidores.gmail.com. También nuestra página de Facebook, en el cual compartimos los programas, que también muchos y muchas se comunican a través de este programa, donde quizás googlean y buscan un tema y llegan a la respuesta escuchando y teniendo las reproducciones que tenemos. Y, por supuesto, nuestro número de WhatsApp de vía directa, que funciona de 9 a 16 horas, al 3417-547-010. Ahí respondemos consultas, orientamos en algunas reclamos, y si es necesario, los citamos para que concurran un día específico y en una hora determinada. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta edición de Consumidores de la Acción, y será hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias. Gracias.